El último informe del Banco Mundial sugiere que China sigue simplificando la forma de hacer negocios, como evidencia el ranking de entorno empresarial en el que el país asiático ha escaladado 15 puestos desde 2018. Más detalles a continuación. Esta línea ferroviaria especial, que atraviesa la mitad de la ciudad de Shenyang, capital provincial de Liaoning, situada en el noreste de China, conecta la planta de BMW Brilliance en el parque sino-alemán de la ciudad con la red ferroviaria nacional. Con esta red, BMW Brilliance se ha convertido ahora en el mayor usuario del transporte ferroviario entre los fabricantes chinos. Desde aquí, el 78% de los nuevos coches que salen de la línea son repartidos a lo largo del país en tren, ahorrando grandes costes logísticos a las compañías. Solo se necesitaron 20 días para realizar el proceso de aprobación y tres meses para finalizar el trabajo preliminar. No solo proporcionamos infraestructura de sonido, también servicios de puerta a puerta para las empresas que los necesiten. Con un mejor servicio y eficiencia, llega una mayor inversión. Shenyang es ya el mayor centro de producción y de I+.D. de BMW en el extranjero. El fabricante alemán destinó otros 3.000 millones de euros el año pasado a la expansión de su empresa conjunta con Brilliance hasta 2040. Recientemente, Madden, la única clínica internacional cualificada en el noreste de China, aunó fuerzas con el hospital Jishuitan de Shenyang para lanzar un proyecto internacional de cooperación médica. Se espera que esta iniciativa proporcione servicios médicos prácticos de alta calidad a casi 5.000 extranjeros de 400 empresas extranjeras en el parque sino-alemán. Cuando trabajamos en el sistema médico para satisfacer a la comunidad internacional, encontramos en torno a 40 aseguradoras médicas extranjeras que atendían a estos extranjeros. A través de esta cooperación, pueden obtener buena atención médica y realizar los pagos de forma más sencilla. Para Albert Sextel, que ha trabajado para BMW durante 40 años, este proyecto ha resuelto sus problemas relacionados con las visitas a hospitales en un país extranjero y esto le hace sentirse como en casa. La primera impresión que tuve al llegar a este hospital fue vaya, esto es completamente diferente, pero la gente es muy amigable y abierta, como una familia. Los médicos son competentes y los equipos parecen buenos. Todo esto refleja los esfuerzos de Shenyang en la reforma e innovación, que ha derivado en un crecimiento del 37% del capital extranjero usado en la primera mitad de este año. Y esto es solo el principio. El gobierno central de China está determinado a evaluar y mejorar el entorno empresarial local en 21 ciudades del noreste del país, con el objetivo de crear un ambiente favorable para los negocios. CGTN en español.